Quiero estar contigo Aprovechar el tiempo Aprovechar los años contigo Quiero estar contigo Aprovechar el tiempo Aprovechar los años contigo Y ser una básica útil Para darle a ver a quien lo deseas A quien tu deseas Y ser una básica útil Para darle a ver a quien lo deseas A quien tu deseas Paso de onda quiero ser Más útil en tu mano Para poder darle a ver Al desaparecer Lo necesitado Paso de onda quiero ser Más útil en tu mano Para que pudieran beber Lo necesitado Hele, 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 hele Más útil en tu mano Para mí No me quiero formar parte No me quiero formar parte No me quiero formar parte A quien lo deseas A quien tu deseas A quien tu deseas Y seré De onda quiero formar parte No me 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 quiero formar parte Para poder darle a ver a quien lo deseas Yui, hele, 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 hele A quien tu deseas